hola qué tal estáis chicas bienvenidas al canal hoy tenemos un vídeo nuevo y hoy vamos a hablar de cómo hacer nuestra rutina de limpieza facial diaria y os voy a decir el orden en el que hay que limpiarnos nuestra cara y también recomendaros y aconsejaros pues bueno los productos que yo utilizo para hacer mi limpieza diaria vale es una rutina muy sencilla apenas necesitamos productos y bueno los productos que yo uso son muy económicos y bueno os voy a explicar el orden sobre todo el orden de cómo hacer pues eso nuestra rutina de limpieza facial vale así que por favor pues bueno quedará hasta el final a verlo y bueno abramos un poquito bueno lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos en profundidad nuestro rostro primero podemos usar en un jabón neutro para limpiarnos bien la piel podemos usar que sea suave que no nos dañe la piel y bueno un jabón que sea sensible para limpiarnos sólo por la piel no también os quiero recomendar que bueno no sé si acordaréis que hicimos un jabón en el canal un jabón de carbón activo así que bueno aconsejaros también y recomendaros que podéis también hacerlo el vuestro propio y bueno y ese va muy bien para hacer la rutina vale yo es el que uso de hace mucho tiempo y bueno quiero por recomendaros ese y decir que lo hagáis vale después de usar el jabón ya sea que compremos en la tienda o bueno o si lo hacemos en nuestro propio como ya os he dicho después para limpiar más en profundidad nuestra piel vamos a utilizar un agua micelar yo utilizo esta que hay en aceite para todo tipo de pieles y bueno tiene un poquito de aceite y el resto pues es agua micelar vale esta también la podéis aunque no os asustéis no dudéis en comprarla aunque tenga un poquito de aceite no penséis que os va a quedar la piel grasa no al contrario esta la usamos con un poquito de algodón bueno pues nos limpiamos el rostro con un poquito de algodón y agua micelar vale para limpiar más en profundidad después ya que hemos limpiado el rostro con nuestra agua micelar vamos a usar yo voy a recomendar esta agua de avena que es de mercadona yo bueno la llevo usando hace mucho tiempo y la verdad a mí me dura muchísimo porque yo prácticamente me puede durar el volte este así pues tres meses largo eh trae 300 mililitros bueno es como un tónico y viene en spray esto lo que hacemos es agitarlo antes de lo agitamos antes de usarlo y espolvorizamos un poquito en el rostro vale bueno y es tiene una acción tonificante y también pues calmante vale y viene muy bien para después del agua micelar pues eso pues no lo añadimos y queda en la piel muy muy fresca y hidratada también vale esto lo añadimos después de nuestra agua micelar vale bueno lo siguiente que vamos a hacer va a ser que con un con un algodón también vamos a usar tónico facial este es el siguiente paso yo este que uso es de mercadona tiene 250 mililitros es para todo tipo de piel y la verdad es que va muy bien porque es muy barato por solo 1,50 euro o algo así pues a mí me dura muchísimo vale también lo podemos usar si tenemos un envase vacío en tipo spray pues lo añadimos ahí y nos dura muchísimo y también nos los podemos echar en nuestra cara tipo spray vale y esto también con un con un tónico con un algodón vale bueno si queremos añadir una mascarilla pues ahora es el momento después de usar el tónico ahora es el momento de usar nuestra mascarilla que queramos yo la que uso es esta también de mercadona trae porque es grande trae 100 mililitros y la verdad es que a mí me dura muchísimo esta mascarilla y no tenemos que estar continuamente comprando estas que venden individuales en sobrecitos que solo tenemos para una vez vale esto bueno pues muy buena a mí me da bien y esta de arcilla y bueno pues si queréis también comprarla pues va también muy bien y es el siguiente paso como ya digo después del tónico si queremos añadir mascarilla si no queremos añadir mascarilla pues no nos la echamos vale pero ahora pues sería el momento de añadir nuestra mascarilla bueno después de la mascarilla que haríamos bueno pues después de nuestra mascarilla lo que vamos a hacer es quitarnos bien la mascarilla con el jabón que tengamos en casa o bien como ya he dicho que el que el que podéis hacer el que tenemos en el canal recordad que es de carbón activo y bueno nos lavamos bien la cara nos quitamos muy bien la mascarilla y después nos volvemos a añadir un poquito de tónico facial que hemos usado antes pues bueno ahora lo volvemos a usar o bien como ya hemos dicho antes con un poquito de algodón o en un envase tipo spray vale para el tónico también sirve ahora para bueno pues para quitar el exceso o limpiar en profundidad más nuestra piel que hemos usado antes la mascarilla vale y prepararlo también para nuestros siguientes productos que nos vamos a echar a continuación vale bueno ya dicho esto ya nos hemos lavado nuestra cara nos hemos echado de nuevo nuestro tónico y ahora el siguiente paso que tendríamos que hacer es si tenemos algún tipo de aceite tipo este rosa mosqueta yo este bote la verdad es que me lo compré hace un montón de tiempo y aún lo tengo porque dura muchísimo porque con solo una gotita va muy bien y es suficiente este de rosa mosqueta este también de mercadona de deliplus vale es formato de gotas entonces ahora si queremos echarnos algún aceite en especial o algún tratamiento en especial tipo así a esto ahora es el momento de añadir este tipo de producto sea en aceite o sea otro tipo de de tratamiento tipo así vale bueno este va muy bien para para las cicatrices para la herida para los granos que nos salen en la cara y y no se han cicatrizado bien no se han curado bien tenemos algunas marquitas bueno pues esto va muy bien para ese tipo de cosas vale bueno pues ahora es el momento de añadir esto vale una vez han añadido esto lo siguiente que vamos a hacer va a ser pues añadir a nuestra rutina el siguiente paso que sería este sería añadir un serum yo uso este serum este es de mercadona también es de ácido hialurónico y tiene 30 mililitros pero bueno esto también tiene formato en gotas y con solo un poquito que nos echamos es suficiente y también nos dura aunque sea el bote pequeño pero también nos dura bastante vale también va muy bien porque es de ácido hialurónico y bueno no hidrata en profundidad podéis usar también el que queráis por ejemplo si tenéis la piel madura pues podéis usar para el envejecimiento o lo que sé si tenéis por ejemplo la piel sensible con un serum más sensible o bueno depende del tipo de piel que tengáis pues así usáis el tipo de serum otro vale bueno una vez usado ya el serum bueno el siguiente paso que vamos a hacer va a ser añadir un contorno de ojos vale antes de echar nuestra crema habitual pues nos echamos el contorno de ojos vale yo uso yo el que uso es este destilauder vale yo llevo bueno me lo compré hace un montón de tiempo y la verdad que como es tan bueno con solo un poquito que nos echemos es suficiente porque nos dura un montón esta concreta este concretamente es de igual este me lo compré yo hace muchísimo tiempo en en las rebajas en las rebajas los conseguí bueno un tirado de precio vale y es el momento de aprovechar para comprar algún tipo de producto así vale y bueno este también va muy bien y es contorno para de ojos para día vale pero seguimos con lo mismo que uséis el que más os guste vale y según el tipo de piel que tengáis vale bueno una vez añadido ya nuestro contorno de ojos ya lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadirlo ya por último si es la rutina de día por último añadir ya nuestra crema diaria habitual la que nosotros usemos ya sea hidratante sea anti arruga sea anti envejecimiento sea sensible sea bueno pues como sea ya es el momento de añadir nuestra crema vale esta es también de este lado de las da igual como el contorno que hemos hablado y bueno va muy bien también llevo usándola hace mucho tiempo porque bueno como poquito que me eche como es tan buena pues me dura me dura mucho vale bueno lo siguiente ya tenemos ya terminaríamos nuestro nuestra rutina de limpieza diaria facial vale entonces también la podemos hacer esta rutina pues bueno también la podemos hacer por la noche vale con estos mismos productos vale solo que yo pues cambiaría en vez de usar el crema de día pues usaríamos crema y contorno de noche vale yo el que uso es este destilauder para la noche este me vino en formato en formato viaje de estos que dan de regalo y como es pequeñito bueno pues puedo también reutilizarlo y puedo añadir también pues después más más contorno más producto de otra cosa no y bueno el que uso actualmente pues este este también va muy bien es de la misma marca de de destilauder y bueno pues va muy bien y este es contorno de ojos para la noche vale primero nos recordar que nos echamos el contorno vale bueno y ya por último si es como estamos bien diciendo si es para la rutina de noche pues bueno uso esta crema que es de noche solamente para la noche de también de mercadona bueno esta es ante envejecimiento y bueno pues va muy bien porque bueno pues actúa bien porque bueno para la noche pues nuestra célula y nuestra piel pues está más descansada está más receptiva más receptiva a muchos productos y bueno es muy importante que nos cuidemos también la piel de noche vale y bueno yo pues uso esta crema de noche vale bueno pues dicho esto ya os he explicado los productos que que más o menos se necesitan y sobre todo el orden porque muchas veces no sabemos aplicar el orden de el orden de bueno pues de nuestra limpieza y de nuestras cosas no entonces como ya os he explicado este vídeo es para explicaros la rutina el orden y bueno como tenéis que hacerlo y los productos que van muy bien y que son muy muy económicos y bueno no duran muchísimo vale así que nada chicas este ha sido el vídeo de hoy un vídeo de belleza hoy ha tocado belleza así que nada espero que os haya gustado muchísimo que os haya sacado alguna duda os haya sacado ya de las dudas que tengáis sobre este tema pues bueno espero que ya que lo que lo sepáis bien si acaso lo dudar lo dudaba y vale bueno pues que probar estos productos porque son buenos y os van bien a vosotras pues bueno así que nada recomendarlo darle like por supuesto si os ha gustado compartir con vuestros amigos vuestros vuestros familiares con quien queráis compartir el vídeo y bueno y si sois nuevos por aquí pues darle a la campanita y para recibir todas todas las novedades y por supuesto que os suscribáis al canal vale para bueno y veremos muchísimos muchísimos vídeos más vale a las que sois fieles al canal por aquí las que sois suscriptoras y suscriptores pues nada lo mismo de siempre deciros que muchísimas gracias por estar ahí por apoyarme por darle a like y bueno si tenéis alguna dudita o lo que queráis por abajo me escribís todo 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 en comentarios vale yo os voy ahora a dejar en la cajita de descripción os voy a dejar todos los productos exactamente que yo que os he explicado ahora y que estoy usando para que lo sepáis y bueno pues lo lo tengáis más claro vale bueno pues entonces nada chicas muchísimas gracias por estar ahí y nada que tengáis un feliz día gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo así que nada un besito chao